Otro incendio afectó al Concello Urensano de Nogueira de Ramuín, concretamente a la parroquia de Vilar de Cerreda, donde un incendio que se inició a las 11 y media de la noche permanece controlado tras afectar a 63 hectáreas, de las cuales 15 son de arbolado. En este fuego trabajan un técnico, 6 agentes forestales, 12 brigadas, 7 motobombas y una pala. También Shinzo vivió una jornada de humo con el incendio que afectó a la parroquia de Soane de Oleiros. Está controlado tras quemar 55 hectáreas. Hubo además varios conatos de incendio en Pereiro, Daguiar y Piñor. Gracias.